Permitime saludar a quien tenemos del otro lado, que muy amablemente nos ha brindado un poco de su tiempo, el delantero del Atlético Club San Martín, Germán Sosa, a quien tenemos del otro lado y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Germán, te saluda Emiliano Lucero Pizarro junto a Emanuel Tristán, te dan la bienvenida a dos de punto una vez más, gracias. Hola, qué tal, buenas tardes. Un saludo grande para los dos, tanto para vos, Emiliano, y para también Martín ahí. Gracias, Colo. Ema. Ema, Ema, perdón. Bueno, Germán, si te pedían ponerle un título al duro partido del sábado frente a Ferro, ¿qué título le pondrías? Sí, yo creo que fue un poco épico el partido. Bien, bien. ¿Por qué? Por terminarlo con nueve hombres, por sumar de visitante, por sumar en una semana que no fue del todo fácil, por no decir una semana difícil. Sí, más que nada yo creo que fue por cómo se dio el trámite del partido, que por ahí nos expulsan un compañero en el primer tiempo, otro apenas comenzó el segundo y con nueve hombres, estuvimos jugando casi una hora. Y la verdad que, bueno, pudimos aguantar el resultado, pudimos traernos un empate que fue muy valioso, pero por cómo se dio el trámite del partido. Si hubiéramos estado once contra once, tal vez no estaríamos tan contentos con el empate, ¿no? Sabíamos que necesitábamos ganar, porque veníamos de una seguidilla partido que no eran los resultados que hemos buscado. Pero bueno, como se dio el partido, yo creo que sí, que fue más que valioso. Esta semana está más tranquila, me imagino, ¿no? Te pregunto por eso, se está trabajando más enfocado, ¿no? Al partido del día domingo. Sí, sí, la verdad que sí, estamos entrenando bastante bien, bastante fuerte, enfocado en el partido que tenemos el día domingo, que sabemos que es uno de los partidos más importantes del año para nosotros, porque, bueno, si ganás, que vamos a ir a ganar, te postulás, ¿no?, para pelear en la parte alta de la zona del revalida que nos ha tocado. Claro, y también un objetivo, ¿no?, o por lo menos un aliciente no menor, Germán, es poder asegurar, ¿no?, ya dejarle toda la preocupación a Ferro, a Estudiantes, a Chipoletti, ¿no?, porque si consiguen sacar los tres puntos, le van a sacar una diferencia ya inalcanzable al equipo pampeano, o ya crees que con el sábado dieron un paso importante. No, no, totalmente, coincido con lo que vos decís. Sí, nosotros sabemos que si este domingo tenemos el triunfo, los tres puntos, ya nos vamos a enfocar más en mirar la tabla, la parte alta y no la parte baja, ¿no? Ya sabemos que hay equipos que están mucho más complicados, que vienen con un montón de puntos más atrás que nosotros, y si nosotros ganamos este partido sería prácticamente condenarlos a ellos a que se peleen por el descenso. Y nosotros mirar, como te digo, la parte alta de la tabla porque sabemos que hay una esperanza, ¿no?, hay una ventanita por la cual nos podemos meter y nada, la ilusión la tenemos. Tenemos la ilusión de seguir luchando por esa ventanita hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo han vivido la llegada de Daniel para estos últimos partidos de esta fase de revalida? Bueno, es alguien con el que han conseguido muchos resultados en esos tres partidos que estuvo como interinato, Germán. Sí, sí, la verdad que, bueno, a Daniel tengo el placer de conocerlo desde el principio de año y nada, es una gran persona y, bueno, sabemos lo que nos da el grupo, la forma que trabaja, y, bueno, estamos todos en la misma, estamos con él y estamos tirando todo de este carro para dejar el nombre de San Martín lo más alto posible. El cariño del hincha te lo hace saber, ¿no? Ya sos consciente, ¿no?, de que en esta temporada, más allá de que ha habido, se han alternado buenas y malas, momentos más felices y otros no tanto, ¿sabés que el hincha de San Martín ya, bueno, te lo demuestra en la cancha, en las redes sociales, el afecto que te tiene, Germán? Sí, sí, la verdad que, más allá de que fue un año medio raro, ¿no?, en cuanto a lo futbolístico, como vos decís, con altas y bajas, con momentos buenos y malos, la verdad que el hincha, nada, me hace llegar su cariño día a día, tanto en la cancha, los días de partido, también acá por las redes sociales, me escriben y la verdad que eso a uno, ¿no?, lo gratifica mucho porque eso te hace notar o te da seña de que venís haciendo las cosas bien. Y nada, uno trata de devolvérselo dentro de la cancha, partido tras partido, ¿no?, con el esfuerzo, el sacrificio, la garra, y bueno, y es por ahí lo que uno intenta transmitirle a los compañeros, al grupo para sacar esto adelante, que el único camino es ese, con la garra, actitud, con el trabajo, y bueno, venimos por ese camino, nos hemos, nos hemos puesto todo en ese camino, venimos por esa senda y, y nada, pero con el hincha la verdad que estoy muy, muy agradecido. Y es importante que los acompañen, ¿no?, el domingo para poder conseguir ese objetivo que hablábamos, ese doble objetivo, ¿no?, de olvidarse ya de Ferro, de Chipoletti, de Estudiantes de San Luis, y pensar en la fase de playoff. Sí, totalmente, totalmente, la verdad que pedirle, ¿no?, a la gente que, que nos acompañe, que todos tenemos que, que ser uno, ¿no?, porque todos queremos lo mismo, tanto ellos como nosotros los jugadores y los dirigentes, queremos que le vaya bien a San Martín, queremos que San Martín esté en lo más alto como se merece, porque sabemos que es un club grande, y tal vez viene pasando momentos malos, y no de ahora, sino de varios tiempos atrás, pero, pero tenemos que ponernos todos en la misma sintonía si, si queremos que las cosas vayan bien. Y ayudarnos, ayudarnos, yo soy, soy de los que piensan que si vos te ayudás, y ayudar al otro, después te termina yendo bien. Así que nada, hay que, la gente se tiene que unir, tiene que unir fuerza, y entre todos vamos a sacar esto adelante. Germán, muchísimas gracias, y te mando un abrazo, agradecerte por el tiempo, y que tengas una linda jornada, y en el día de San Cayetano, que nunca falte el pan y el laburo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, les deseo lo mismo, y nada, gracias por la nota, por siempre tenerme en cuenta, y llamarme para conversar, aunque sea un rato de fútbol. Un abrazo grande para todos. Chau Colo, abrazo gigante. Abrazo grande, abrazo grande.